Si no te alcanza el tiempo No te vas a enloquecer Porque el tiempo no se acaba Pasa pronto, ya lo ves Hoy te cuento lo que pienso Para que esté todo bien No te escondas, no te encierres Y mostrame como es Me gusta el vino tinto al comer Pero no, no siempre puede ser Labios pintados color carmín Y tu perfume de mujer Pap, para ba, irara Pap, para ba, irara Pap, para ba, irara Me gusta el vino tinto al comer Pero no, no siempre puede ser Labios pintados color carmín Y tu perfume de mujer Oі, oö, ooo, ooo Kaneo Exacté Ax Libro Sand Libro